¿Hunter Biden debería testificar en su propia defensa? Una decisión crítica. ¿Debe Hunter Biden subirse al estrado en su juicio por posesión ilegal de armas? Esta es la pregunta que domina los titulares mientras el caso del hijo del presidente se acerca a su clímax en Wilmington, Delaware. La decisión de testificar podría influir drásticamente en el veredicto del jurado, y tiene implicaciones tanto legales como personales. El caso federal contra Hunter Biden ha captado la atención de la nación. Los fiscales lo acusan de mentir sobre su consumo de sustancias controladas en un formulario para comprar un arma en 2018. Hunter Biden afirma que en el momento de la compra estaba en un periodo de sobriedad, lo que plantea un dilema crucial. ¿Debería testificar en su propia defensa para intentar convencer al jurado de su inocencia? Si lo hace, enfrentará un contrainterrogatorio riguroso sobre su pasado, incluidos sus problemas con sustancias y sus asuntos fiscales pendientes. Durante el juicio, el jurado ha escuchado testimonios desgarradores de miembros de la familia Biden y de personas cercanas a Hunter, quienes han detallado su lucha con las sustancias. Los fiscales presentaron mensajes de texto y grabaciones de audio de las propias memorias de Biden, en las que relata su difícil camino hacia la recuperación. Estas pruebas pintan un panorama complejo que el jurado debe desentrañar. Desde la perspectiva republicana, el caso ha sido una prueba de fuego para la justicia imparcial. El fiscal especial David Was, un republicano designado por Trump, está a cargo de la investigación, lo que, para muchos, refuerza la legitimidad de los procedimientos judiciales. Sin embargo, los detractores argumentan que el sistema podría estar mostrando favoritismo, un punto de tensión constante en la narrativa política actual. El interés por el caso de Hunter Biden va más allá de los hechos específicos, se trata de una búsqueda más amplia de transparencia y justicia. La posibilidad de que Biden testifique ha generado un deseo ferviente de conocer su versión de los hechos directamente de su boca. Su testimonio podría aclarar si realmente creía estar sobrio en el momento de la compra del arma, una cuestión central para su defensa. El próximo juicio fiscal de Hunter en septiembre también promete ser revelador, especialmente con las acusaciones de que utilizó fondos destinados al pago de impuestos para gastos personales suntuosos. Este caso adicional seguramente mantendrá la atención pública y política centrada en Hunter Biden en los meses previos a las elecciones presidenciales, aumentando la presión sobre él y su familia. El momento de la verdad se acerca para Hunter Biden. Si decide testificar, podría influir significativamente en la percepción del jurado y, en última instancia, en el veredicto. Sin embargo, este movimiento también lo expondría a un contrainterrogatorio que podría desenterrar aspectos aún más comprometedores de su pasado. La decisión de Hunter Biden se espera este fin de semana, antes de que el juicio se reanude. Su equipo legal, liderado por Avalo, enfrenta un dilema complejo, proteger a su cliente del escrutinio público o permitirle contar su historia en un intento por ganar la simpatía del jurado. Si te ha parecido interesante esta noticia y quieres estar al tanto de futuras actualizaciones, no olvides darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.